Contra homicidios, en los actuales momentos estamos llevando las pesquisas, vamos por buen camino para un pronto esclarecimiento de este hecho. Ahora bien, en relación a la persona que ayer los medios titularon sobre la participación de esa persona en el fallecimiento del cantante de Biodimazo, hasta ahora nosotros como cuerpo de investigaciones científicas no tenemos esa persona mencionada en nuestro expediente que se está llevando o en la investigación que se está llevando. No obstante, nosotros en este momento estamos realizando una serie de investigaciones a fin de determinar si esta persona tuvo o no participación en ese hecho.